Algo se perdió de mí, es decir, todo se perdió de algún modo. Era difícil creer, y más difícil, cerrar tu ventana al aire alrededor. Debo confesarte que hay muchos días que tu cara se me olvida, pero para confesar, te regalo esta canción escrita un día, malo como la mayoría.